Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con un proyecto que tiene pensado la compañía Liberty Media porque los equipos no se imaginan una Fórmula 1 sin las famosas Grid Girls, las chicas de la parrilla, como se le dicen como le dicen algunos y bueno, algunos responsables de los diferentes equipos de la Fórmula 1 se manifiestan a favor de la presencia de estas famosas Grid Girls y bueno, a mí tampoco me gustaría que desaparecieran y bueno, y apoyo tanto a los pilotos como a los, bueno los pilotos también han manifestado que no se debería hacer esto pero apoyo tanto a los pilotos como a los jefes de equipo para que las Grid Girls no desaparezcan de la Fórmula 1 así que espero que eso sea así y con esto me despido, nos vemos, adiós, comifuera, chao